¿Su balance de Cúcuta Deportivo 2, Patreta 0? Muy motivante, es un extraordinario trabajo que nos da más confianza, más tranquilidad para lo que se viene el día domingo. ¿Es original la posición por la cual lo usaron hoy, por izquierda o como lateral delantero? No, no, fue improvisto, después que sea por bien del equipo hay que hacerlo, me sentí bastante cómodo, ya en la parte física estaba más suelto, entonces no se me complicó tanto para hacerlo, pero bueno, hay que trabajar para mejorar. Buen rival este Patreta, ¿no? Sí, sí, buen rival, unos muchachos que juegan muy bien, la mayoría ya han pasado por profesionales, entonces tienen mucha experiencia. Oiga Roberto, toca volver a la altura, ¿no? Millonarios de Santa Fe en lo que es el sistema del campeonato, porque nos toca contra el primero, contra el segundo de este Copa Colombia, y va a ser Independiente de Santa Fe o Millonarios que juegan a las 7 y 30. Sí, este equipo está preparado para eso y mucho más, ya ustedes saben cómo trabaja el profe Jorge Luis, entonces, si así como se corre aquí se puede correr en cualquier lado porque estamos físicamente muy bien. ¿Qué se hizo después de la expulsión? Porque sin duda se veía al principio que estaba prendiendo la cabeza, pero Púcuta se amuló, alineó todas las líneas, las cubrió y pudo sacar el resultado adelante, marcando ese segundo gol de Cardoso. Sí, por ahí estaba de media punta, ya cuando echan al compañero Lin, el profe me manda a hacer la doble línea de cuatro, entonces pienso que se hizo una excelente labor y quedamos muy contentos por eso. ¿Qué tienen los delanteros que nos marcan aún? No, no, tenemos, como ustedes dicen, una racha, puede ser, tienen razón en eso, pero lo importante no es quién marca el gol, sino saca los tres puntos. Muchas gracias, Roberto. Muchísimas gracias a usted. Gracias.